Nuestras raíces son milenarias. En este territorio ya lo vivieron y lo recorrieron muchos seres humanos que son nuestros antecesores y que pudieron vivir de una forma sustentable y también en armonía entre ellos. Para mí resulta muy interesante y llamativo y espectacular poder conocer el pasado a través de los vestigios que dejaron nuestros antepasados y tratar de entender en alguna forma cómo vivían y cómo pensaban. Algunos de los vestigios humanos más antiguos en el continente se encuentran acá. Incluso replantean teorías como la del poblamiento humano americano y son también una fuente para muchas investigaciones científicas aún pendientes. Lo que hago es tratar de difundirlo, de bajar toda esa información científica a la gente común y corriente que no tiene los conocimientos tan técnicos tratando de generar desarrollo sustentable en las localidades que resguardan todo este tipo de atractivos. La cultura extinchorro era una sociedad que se asentaron en el sur del Perú y en la región de Antofagasta. Vivían principalmente de la pesca y la recolección. Para la cultura extinchorro la muerte no es como la conocemos actualmente sino que la muerte era un estado más de la vida. Las momias egipcias son las que tienen mayor notoriedad mundial. Pero 3.000 años antes que en Egipto se empezaron a momificar ya había procesos más complejos de momificación en esta zona del mundo. Hay una gran cantidad de evidencia arqueológica que no hay muchas personas conocen. Estás disfrutando de eso solo por ti mismo. Se sientas que vuelvas a la origen del país donde todo fue nacido. Se caminan por miles y millones de años de historia hasta el día actual. Cuando estás ahí, te da un chivir a través de los brazos. Es una experiencia increíble. Una experiencia que realmente no se sientas en el otro lugar. Resulta interesante para mí el hecho de que todavía no está todo descubierto. Yo creo que lo más importante es poder compartir este tipo de experiencia y conocimiento con visitantes extranjeros o nacionales. No dejarlo ahí en silencio sino poder sacarlo a la luz y que todos lo puedan conocer y disfrutar también. ¡Gracias!